bienvenidos a este canal para la social cultural para que no conoce los viajes de balsa aquí en brasil bueno aquí nosotros podemos viajar en este navío también llamado de balsa algunas ciudades de brasil podemos viajar estos navíos navíos balsa que nos trasladan de una ciudad a otra ciudad son muy conocidas aquí en el brasil las balsas navíos nos llevan nos llevan de una ciudad a otra ciudad para aquellas personas extranjeras que no han venido aquí a brasil y pretenden venir de viaje a conocer brasil les recomiendo mucho los viajes en el transporte marítimo el transporte marítimo aquí en brasil es muy seguro dentro de los navíos venden almuerzos comida para todos los viajeros que están viajando está viajando en el brasil por estos ríos también se pueden ir a varias a varios otros países como colombia se llega tiene acceso también a unas ciudades de brasilera que pueden hacer la transferencia a bolivia pero por ahí también por mi país entonces estamos colocando este vídeo en mi canal de youtube para que todos aquellos que quieran ver conozcan los viajes en pausa o navíos como se fue llamado aquí en el brasil entonces mi hermano todo aquel que esté viendo este vídeo partilla se suscribe al canal y todos los venezolanos vamos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Entonces, mis hermanos, continuamos para otro video. Cuando tenga otra balsa que vaya de la ciudad de Managua hasta Puerto Velo, yo le voy a estar enviando más videos. Esto aquí atrás, aquí esto que está atrás son las bausas salvavidas que se utilizan por si acontece algún problema. Esas son las bausas que usan en el barco para poder rescatar a las personas aquí en este río tan bonito aquí, este río Amazonas de Brasil. Entonces, ya saben, suscríbanse, denle like y me apoyen para que este canal pueda poder seguir postando más videos aquí en el Brasil. Muchas gracias y buenas tardes.